Un momento de reflexión con la voz del Pastor Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no ha hecho la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos. Celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, lo mismo que ustedes sobresalen en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño, y en el amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad. Pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros pasando ustedes estrecheces, se trata de igualar. En este momento, la abundancia de ustedes remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedia la carencia de ustedes. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él, y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había suplido mucho a manos de los médicos, y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando. Con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba. ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Por qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase. Y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos escuchado estos textos del domingo de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario. Y quisiera invitarles para que centremos la atención hoy en el Evangelio de San Marcos que hemos proclamado. En este capítulo quinto, Marcos narra dos acontecimientos significativos. La curación de la hija de Jairo y luego de la mujer que desde hace doce años sufre de una hemorragia continua. Esos acontecimientos tan significativos vienen a reforzar la enseñanza que el Señor hace sobre el reinado de Dios. Pero miremos algunos detalles interesantes a partir de este texto que hemos proclamado. Comienza el Evangelio de San Marcos diciendo, en aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Sucede en una orilla, a la orilla del mar. Y ahí hay un dato muy interesante. Es precisamente a la orilla del mar cuando Jesús llama a los primeros discípulos. Y a la orilla del mar suceden acontecimientos significativos como el hecho de que Jesús está siempre enseñándole a sus discípulos. Está a la orilla del mar. Y recuerden que hemos dicho que el mar tiene una simbología de maldad. Por lo tanto, si Jesús está ahí, a la orilla del mar, eso significa que Él ha venido a enseñar. Ha venido a llamar a los discípulos, pero también ha venido a culminar una obra contra el mar. Jesús viene a destruir el mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, un hombre querido para la comunidad. Se llamaba Jairo. Se dice que era jefe de la sinagoga, por lo tanto era un judío creyente, un judío fiadoso. Que creía también en Jesús y le rogaba con insistencia, que no significa una adoración a Jesús en este caso, sino que reconocía que Jesús tenía un poder especial y empezaba a sentir la necesidad de acudir a Él. Miren las palabras que el señor Jairo pronuncia para Jesús. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y vive. ¿Y qué está diciendo Jairo? Señor, con la imposición de las manos, tú le puedes devolver la salud a mi hija. Y el señor indudablemente quiere hacer esa sanación. Pero en el camino se encuentran con que hay una mujer que sufre hemorragia desde hace 12 años y que en medio de la multitud, en medio de la gente, aquella mujer pensaba que con solo tocar la punta, el borde del manto, iba a quedar sanada. Y la mujer tenía mucho miedo. Y así lo hizo, toca el borde del manto y queda sanada. Y Jesús se da cuenta que alguien le ha tocado el borde del manto. Y los discípulos le dicen, pero si estamos en medio de una multitud, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Y la mujer tenía miedo de acercarse a Jesús. ¿Y por qué razón? Porque si la mujer tenía hemorragia, eso la hacía una mujer impura, lo que significaba que no podía ir al templo donde ocurre la vida divina y tampoco puede entrar en contacto con la comunidad porque la comunidad también se vuelve impura. Entonces, ella tenía miedo porque Jesús podría haberle reclamado. Sin embargo, Jesús la premia, mujer, tu fe te ha sanado. Piensen ustedes en este acontecimiento tan significativo. Al final del Evangelio de San Marcos se nos dice que la niña, la hija de Cairo, tenía, ¿cuántos años? 12 años. ¿Y cuántos años llevaba aquella mujer sufriendo de hemorragia? 12 años. Es decir, cuando la niña estaba naciendo, la mujer estaba empezando un camino de dolor. Y ahora se encuentran a los 12 años y se encuentra, por un lado, el dolor, el misterio del dolor, la mujer con hemorragia, y por el otro lado, el misterio de la vida, la niña, que tiene apenas 12 años, que está comenzando a vivir. Pero las dos personas en escena comparten también una misma ruta. Están perdiendo la vida. Se están muriendo. Necesitan ser sanadas, necesitan ser curadas. Jairo es el prototipo del hombre que es capaz de darlo todo por su familia, que es capaz de darlo todo por su hija. Y aquella mujer es el prototipo de la mujer que cree y tiene una fe arraigada y que siente que con solo tocarle el manto a Jesús va a ser curada. Y sucede el milagro. La mujer queda curada y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y luego el Señor se va con Jairo a su casa. Pero antes ha sucedido algo y es que vienen a decirle, ya la niña murió, ¿para qué va a molestar más al maestro? Y el Señor le dice, no, es que no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Hermanos, este texto es muy hermoso porque además nos habla de una realidad, la realidad de la vida y la realidad de la muerte. Pensemos, por ejemplo, cuando Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, le plantea al pueblo de Israel toda una dinámica de la vida. Hoy pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. ¿Qué eliges? Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Esta niña, a través de su papá y esta mujer que sufre de hemorragia, han elegido la vida, quieren seguir viviendo. Y el Señor les ha regalado esa posibilidad de la sanación, de la liberación integral. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy quizás estamos sufriendo como aquel hombre, como Jairo? Por un hijo, por un familiar, por una persona que está agonizando, por una persona que está en cuidados intensivos, por una persona que ha sufrido un accidente, o por alguien que está metido en las drogas o en el mundo del alcoholismo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo esa experiencia de Jairo? En medio de una desesperanza, muchos quizás se van a buscar una pitoniza o un brujo, o van donde cualquier adivino, donde cualquier curandero, porque piensan que van a recibir la sanación. Y con esta actitud de Jairo se nos está demostrando que el único que nos puede dar la vida es Jesús, la vida espiritual, que todo lo demás son realmente accesorios. Por eso pregúntate, ¿y en mi vida espiritual yo me quedo con lo que es realmente esencial? ¿O busco los accesorios? Lo accidental, ¿con qué me quiero quedar? Pues yo prefiero quedarme con lo esencial, y lo esencial es buscar a Cristo. Jairo intercedió por su hija, pues intercede también por ese amigo, por esa esposa, por ese hijo. Intercede también por esa persona que tal vez se ha acercado un día a ti y te ha dicho, oye, lo que está más cerca de Dios, ayúdame a rezar. Dile al Señor que me bendiga, que bendiga mi hogar, que pueda salir de esta situación económica, que pueda salir de este embrollo en el que me encuentro, que pueda realizar este negocio, que pueda realizar este viaje. El Señor te dará lo que pide tu corazón. A veces necesitamos un empujoncito de otros, como Jairo, hablando en nombre de su hija. Y escuchar luego la voz de Jesús, tu fe te ha sanado. Y como la mujer, también necesitamos muchas veces acercarnos, y quizás nuestra fe no es una fe muy grande, pero necesitamos muchas veces sentir que estamos tocando el borde del manto de Jesús. El manto tiene una simbología muy linda, porque es el símbolo de la protección. Recuerden cuando Elías pasó y le lanza el manto a Eliseo, lo cubre, lo protege, pero también significa una llamada. Aquella mujer ha tocado el manto de Jesús. Y tú también te puedes acercar para tocar el borde de esa cruz de Cristo, para tocar el borde de esa fe que tienes, el borde de ese manto de Jesús, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión, en las obras de caridad. Por eso me impacta mucho cómo comienza hoy el libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. ¿Qué podríamos decir entonces al ir terminando esta reflexión? Pues las palabras del apóstol San Pablo a los Corintos. Lo mismo que ustedes sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en conocimiento, en el empeño y en el amor que les hemos comunicado. ¿En qué sobresalimos? Sobresalgan, dice San Pablo también, en esta obra de caridad. Hermanos, hay muchos alrededor nuestro que necesitan una palabra de consuelo, que necesitan de nuestro testimonio, que necesitan de nuestra acción generosa y misericordiosa para acercarlos a Cristo. No tengan miedo, aférrense a la cruz de Cristo, traten de tocar ese borde del manto de Jesús en los sacramentos, celebren la Eucaristía con pasión, recen el Santo Rosario con fervor y con piedad y vivan las obras de misericordia corporales, espirituales. Y escuchen esas palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. Finalmente, hermanos, ¿qué les preocupa? ¿Qué te preocupa a ti? ¿No sientes que vamos tan bien por el mundo como entre la multitud? A veces podemos perder de norte donde está Cristo. No lo pierdas. No te le sueltes de la mano a Jesucristo, porque con Él lo tienes todo. Sin Él no tienes nada. Que la Santísima Virgen María nos ayude en este caminar hacia ese puerto seguro donde está Cristo y que, como María, con un corazón dócil y disponible, podamos experimentar el amor de Dios y convertirnos en testigos de ese amor para nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para más información, te invitamos a suscribirte en nuestro canal Spey TV de YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.